Toma dos, preparado audio, preparadas cámaras, preparados presentadores, a acción. Alice Guy El 22 de marzo de 1895 proyectaron en París la primera película de la historia, pero los Lumière tenían una visión científica, no artística ni comercial de su evento. Empezando a explorar la capacidad del cine de contar historias, fue como Melière entró en las enciclopedias como pionero en la ficción. Pero la verdadera visionaria que entendió las inmensas posibilidades del cine fue Alice Guy. Alice Guy nació en Saint-Ménez. León Gaumont creó su propio negocio fotográfico y se llevó a Alice como secretaria. En 1895, los Lumière invitaron a Gaumont y a Alice a ver una demostración de su cinematógrafo. Alice Guy dirigió El Hada de los Repollos, la primera película que duró más de un minuto. Y sí, durante décadas trabajó entre Francia y Estados Unidos hasta realizar casi mil films. Alice Guy rodó 100 fonosferas o películas rodadas para el aparato cronógrafo que permitía sincronizar imagen y sonido grabado. Muchas se han perdido, aunque queda constancia de ellas en cartas, periódicos y libros. Gracias. 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 Gracias.